Los desconocidos penetraron a la vivienda, ubicada en la urbanización castellana, donde lograron sustraer dos televisores. Una señora me mandó a buscar como paverme, yo creía que era paverme, entonces ella dice que le dieron que se diera dos vueltas a la casa. Y yo le dije que yo no podía, porque mi familia no quería, entonces le dije que sí. ¿Pero qué la llevaban? Espérate, como a mes y medio entonces me llevan las dos plamas, dos plamas, una de 32 y otra de 42. Yo creía que la lámpara era lo que se iba a robar y nada más le dije a la mujer, yo creo que nada más no se llevan nada, porque yo vi de la lámpara allá arriba, eso es lo que yo quería, estuve. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.